Eh, 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 rey Arturo Controlando el área que estás todo a plaza Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame que te trae por aquí No te asustes en decirme la verdad Esto nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos que darte Y que sepas que ya no me sirven más Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, 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 cuéntame Si quisieras andar conmigo Oh, 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 dime si tú quisieras andar conmigo Oh, 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 cuéntame si quisieras andar conmigo Ingeniero Edwin Hernández de Ver y Elisa Lo sigo de Anita y Camilo Oye, papá Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar el día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre uno Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Kylie Pamela, la niña linda Ender Brunan, Elvis Contrera Yorman Guzmán, el rey Arturo Te encontré, vente conmigo, oye mi amor Yo quiero hacerte todita mía, baby hagamos el amor Te encontré, vente conmigo, oye mi amor Yo quiero hacerte todita mía, baby hagamos el amor Te encontré, vente conmigo, oye mi amor Yo quiero hacerte todita mía, baby hagamos el amor Te encontré, vente conmigo, oye mi amor Oye mi amor, yo quiero hacerte todita mía, baby hagamos el amor Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame que te trae por aquí No te asustes en decirme la verdad Esto nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos que darte Y que sepas que ya no me sirven más